Me gusta vivir la vida Digo porque recuerdo que una vez no tuve nada Con mi guitarra en el hombro y por casa todo el mundo La tierra y todos los mares escupieron en un coñón Llevaba como equipaje tres cosas que a mí me dieron La bendición de mi padre, una oración de mi madre Y consejos de mi abuelo Y me fui por ahí, por más, por ahí, por ahí nomás Cantando canciones, ya llevaba el alma llena de ilusiones Y me fui por ahí, por ahí, por ahí nomás Ya tenía un destino, me salí del rancho y agarré el camino La vida me dio de todo, de todo me dio la vida A mí no me devenaron, ya me dio lo que quería Por eso cuando amanece, yo bendigo cada día Despierto cada mañana, me asomo por la ventana Y el sol brilla todavía Y me fui por ahí, por ahí, por ahí nomás Cantando canciones, ya llevaba el alma llena de ilusiones Y me fui por ahí, por ahí, por ahí nomás Ya tenía un destino, me salí del rancho y agarré el camino Me salí del rancho y agarré el camino Oh, oh oh, oh oh, oh oh Gracias por ver el video